El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo o el español Andrés Iniesta. Uno de ellos será el ganador del Balón de Oro 2012. Así lo ha anunciado hoy la FIFA en Sao Paulo. Entre los finalistas, el azulgrana Messi, ganador de las tres últimas ediciones, vuelve a figurar como favorito en una nueva disputa con el madridista Cristiano Ronaldo, ganador de la edición de 2008 y con su compañero de club Andrés Iniesta, campeón de la pasada Eurocopa con la selección española. El nombre del ganador será conocido el próximo 7 de enero en una ceremonia de gala que se celebrará en la localidad suiza de Zurich.